Las voces detrás de Cars Ay, perdona, te asusté Sí, un poquito, pero estoy bien Ella es la fiscal, y mi prometida ¿Qué? Nah, mentira Solo me quiere por mi físico Ah, ya lo oyeron, el rayo McQueen preferir más lento La verdad eso no extraña a Francesco Cuando tengo insomnio, veo una de sus carreras Después de dos vueltas, me quedo dormido ¡Fragile! Le dice a Francesco ¡Fragile! No tan rápido, McQueen Bueno, por mucho tiempo fui la voz del chavo en la caricatura En el chavo animado, ¿no? Fue sin querer queriendo Ay, me encanta Y mi mamá está allá ¡Mamá! ¡Descuida, mamá! McQueen está muy triste ¡Aplastaré al triste bebito llorón este día! Mi examen microscópico ha revelado que tiene una pequeña debilidad Parece que al exponerlo a la radiación se vuelve en extremo peligroso ¡Sígueme! ¡No! ¡No me hagas eso, por favor! ¡Aaah! Hola, soy Juan Carrilero Hago a mono en Kung Fu Panda 3 El alinol alcanzará su ebullición Se expande tremendamente causando que el monoblock se acriete con la tensión Forzando el aceite hacia la cámara de combustible Veo que en serio te importa ese corredor ¡Qué pena que no le avisaste! El petróleo cuesta una fortuna Emite contaminantes ¿Y cómo lo definen? Combustible fósil Fósil Restos de dinosaurios Y lo que les pasó ya se sabe No, a una convención es la primera vez que vengo Es la primera vez que me invitan a Jalapa Bueno, ya había venido Yo creo que nadie se debe perder la oportunidad de venir Pero sí, a una convención es la primera vez La energía alternativa es el futuro Créeme Mel Después de ver el alinol en acción en el Grand Prix Mundial Nadie volverá a utilizar gasolina Jamás Se ve como una cámara normal de televisión Dijeron que si logra conseguir fotos más de cerca se lo agradecerá Yo quería darle vida con mi voz a un dibujo animado Era lo que más soñaba Y por fin se dio No lo olvides Se activa con la voz Pero, claro Todo funciona así hoy en día Bien Soy la gente Shitwell Holly Shitwell De la estación de Tokio En su cortada De las mejores que he visto incluso ¿Cuántos detalles en el óxido? Apuesto que costó una fortuna Delanturbo a que fin no misil En el punto que acordamos Adelante Para que era difícil que es ¿Cómo vas a hablar a una máquina? No, no ¿Qué voz le pones que tenga credibilidad a la mano? Levan, soy Finn Pronto responde Adelante Cambio de planes Tú verás al americano ¿Yo? ¿Por qué? Reconozco a esos granujas de la plataforma Si me ven toda la misión se me hacen ¿Saben qué? Tomen miles de fotos porque el campeón Realmente ha sido mi ejemplo Por estos años Y hablo de muchos años ¿Eh? Él es fantástico Empecé como a los 11 años Duró 6 años al aire según yo Hasta que yo tenía 17 Cuando me cambió la voz Al final de la temporada Por eso las personas creyeron Que habían cambiado la voz de Freddy Pero no Solo había crecido Guau, gracias señor McQueen No te imaginas cuánto me deleita Haberte vencido al fin Tú y yo ya sabemos Que te puedes disfrazar Todo lo que quieras Pero sin ser jamás Una de nosotros ¡Eh, Rayo! Tú, McQueen En serio En verdad Qué gran carrera la de hoy ¡La mía! Algunas telenovelas Y finalmente He terminado ya Desde hace Pues por lo menos 45 años Haciendo doblaje Bienvenido a la era Chic, bebé La copa pistón Es mía, nene ¡Mía! Amigos ¿Creen que el azul de Dynoco Me queda? ¡Dynoco me queda! Oye McQueen Debe ser muy vergonzoso Pero yo no sufriría Porque yo no lo hice ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Tex Tú me has apoyado Todos estos años Algo tenía que hacer Nos recordamos algo Y nos sufrimos El corrosivo estar El malestar muriendo Es nuestra muerte Gracias, linda No habría hecho nada sin ti Gracias, Junior Me halagas ¡Eh, chico! Hora de irnos Carve está como loco Y me va a echar Si no hago que entres al tráiler ya Cuando empezó a hacer el Tata En televisión Y yo lo tomé Y yo siempre le doy Su crédito En las convenciones Déjame parar a respirar un poco, chico ¿El viejo Mac necesita descansar? No me agradezcas Es un gusto ayudarte Además, llenar tanques Es mi especialidad El sinvergüenza No me habló por 50 años Pero un día Las cartas llegaron de pronto Y sin fallar En cada una hablaba de ti Yo empecé a estudiar arte dramático En el Instituto Cultural Mexicano Israel Cuando todavía no cumplía yo 17 años Sí Él amaba correr Pero entrenarte Yo nunca vi a ese cascarrabias tan feliz Jod vio algo en ti, hijo Que tú todavía no alcanzas a ver ¿Listo para encontrarlo? A correr lo más posible antes de la escuela Pregúntame si ahorraba cada moneda Para entradas a las carreras Cuando iban a la ciudad Pregúntame si en verdad lo hice Con tal de hacerme entrenadora después No solamente Cruz Ramírez También el otro coche Nash Que también es mujer Sí Y son dos coches que tienen un entusiasmo Y tienen una energía No dejan de ser femeninos Te vas en motivación, señor McQueen Usa cualquier cosa negativa como fuerza E impulsate hacia lo positivo No Quería volverme una corredora famosa Para ser igual que tú ¿Cuándo fue la última vez que te preocupó Algo que no fueras tú mismo, corredorcito? Dime una sola vez Y yo me retracto de lo que dije Sáquelo de aquí, sheriff Lo quiero fuera de mi tribunal Y fuera de mi pueblo también Caso cerrado Para llorar Cosa que no se acostuma a llorar En las películas de animación Yo acabo de echarme unas lágrimas Ahí en unas escenas que vi Esto está muy simpático Muy simpático ¿Quién es el responsable De destrozar mi pueblo, sheriff? Quiero su capó en una bandeja Voy a dejarlo en la cárcel Hasta que se pudra Ellos son buena gente Se cuidan mucho unos a otros No quiero que dependan De una persona Con la que no cuentan Gracias por tu gran trabajo Y decidí que te quedarás conmigo Ay, perdón, no conmigo Pero allá Eh, no conmigo allá Pero allá En tu conito Y yo en mi cono Subieron mucho las ventas de tequila En mujeres Así que este Dije, hay que hacer un tequila Yo quería hacer un tequila En ese momento no fue el momento Y ya después Para esta segunda temporada Ya lo pude hacer ¿Quieres alojarte en el cono? ¿Comodín? ¿Ah? Si quieres, debes saciarte Porque aún aquí En Pueblo Quieto Hay reglas Rueda, rueda Era la parada más popular En la madre carretera Vaciamos tu tanque Cuando te desmayaste Good job No temas al fracaso Teme que la oportunidad No exista Y todavía la tienes A Doc se la negaron Y puedes aprovecharla O puedes Seguir como está ahora Y por cierto Qué increíble decoración nueva La iluminación De película de terror Y la humedad en el aire Hola, soy Rosalba Sotelo Locutora Y actriz de doblaje Me conocen Generalmente por Scarlett Johansson La voz en español Y no dejes que te digan Que ese primer Se te ve mal Porque Wow Jamás te has visto Más atractivo Y después de estar aquí Unos minutos con este Dor Ya me acostumbré En serio Realmente te extraño Rayo Igual que todo Qué gracioso Ya me caíste bien Mi nombre es Mate Oye, tal vez Es mal momento ahora Pero Me debes 32 mil dólares De gastos legales Hola Yo soy César Bono Mi voz Es la de Mate Ya se habrán dado cuenta Y yo espero Con Mate Poder darles Unos momentos De felicidad César Bono Y Mate Como Tomate Tal vez debía Engancharlo a Bessie Y luego Quitarle el bloqueador Yo conocí a una chica Dorín Qué linda era Era como un sedán Aunque era camioneta Y yo chocaba contra ella Solo para hablarle Quédale luciente Use rostis Y usted Lucirá como yo Cucha Y recuerden Y recuerden que con un poco De rostis Y con algo más Que suerte Ustedes lucirán Como yo Cucha Encontrar palabras Que queden con elipsing Que así se le llama La forma en la que mueve el coche El cochecito El rayo La boca Mira Ganar por una vuelta completa Quede divertido en eso No, no Yo quería añadir algo de sazón Sazón Lamento no tener jefe de mecánicos No Para nada Soy espectáculo de un hombrilla Soy el rayo McQueen El famoso corredor Me tienen aquí contra mi voluntad Llamen a mi equipo Para que me rescaten Y me lleven a California Para ganar la Copa Pistón ¿Entendieron? Estaré despierto Toda la noche Contigo ¿Toda la noche? Toda la noche ¿Toda la noche?